Vamos ahora, vamos ahora, siguen los triunfos para la producción de Salazar Y aquí está ¿Cómo lo querías tú? Chibolita, solterita, mamachita ¡Ajá! Te llamo, te llamo y no me contestas Te llamo, te llamo y no me contestas ¿Por qué no contestas si sabes que estoy llamándote? ¿Por qué no contestas si sabes que estoy llamándote? Te llamo, te llamo y no me contestas Te llamo, te llamo y no me contestas ¿Por qué no contestas si sabes que estoy llamándote? ¿Por qué no contestas si sabes que estoy llamándote? Te llamo, te llamo y no me contestas ¿Por qué no contestas si sabes que estoy llamándote? ¿Por qué no contestas si sabes que estoy llamándote? Ahora sí, ahora sí Contesta, contesta, por favor Contesta, angustiada me encuentro Al no escuchar tu voz Al no escuchar tu voz ¡Otra vez! Contesta, contesta, por favor Contesta, angustiada me encuentro Al no escuchar tu voz Al no escuchar tu voz Oye Javier Huacoto Siempre por Arequipa Y Cusco Vamos, dale, dale Oye Mauri Siempre recordamos A tu padre Don Fabián Joracha Guayo Que en el cielo está bendiciéndote Cuarta cita, cuarta cita Otra más, otra más ¡Mauri! Es Mauri, mi señor Es Mauri del Perú ¡Mauri!